Martita, ¿y trabajás desde pequeñita? Porque los tres años ya debutaste en el cine. Los tres años. Pero vos sabés lo bien que me hace trabajar. Ya debuté. Ya debuté. ¿Ya debutaste? Hace tres días. Bien. Va, debuté hace mucho. Chicas, no se rían, ¿eh? Volviste después del episodio de la CB. De la CB volví el viernes a Morón. Y bueno, ahora sigo. Adiós, gracias por San Miguel, San Miguel del Monte y... Pacheco. Pacheco primero. Que me contó Kosti que te dio, yo no sabía, el ACV te dio... En el escenario. Era un... Decí María lo que era. Un ACV hemorrágico, ¿sí? Tenía una malformación desde el nacimiento, congénita, que estuvo 70 años, 73 años sin molestar. Y ese día, bueno, se levantó con un dolor de cabeza muy grande, pero la función no se suspende por nada. Fue a la función, yo la llamé, ¿cómo estás? Bien, 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 me duele la cabeza, pero estoy bien. Y arrancó la función y me llamaron las compañeras y me dijeron, yo no la veo bien. Y le dije, voy para allá. Y cuando llegué, ya la habían sacado del escenario, ella volvía a entrar por otra pata. Me sacaban y volvía a entrar. Y cuando la fui a buscar, me hiciste... ¿Qué llego hace esta? ¿Me sacan? Por un furro. Por un furro. Ay, mi amor, ¿vos creíste eso? Claro, porque ya fue la fría, ¿sabiste? Nunca furciaron ustedes. ¿Nunca furciaron? Sí. Te peleaste con toda. Uy, esto ya es de... Sí, esto es de tu debut, tu re-debut. Re-debut, sí. Una fusión hermosa. Qué linda. Hermosa. Esta es la de Morón, ¿no? Sí, debe ser. Sí, sí, de Morón, me dicen los chicos. Me encanta, me encanta esa composición, todas de rojo, qué lindas. Sí, la verdad que tengo unas compañeras tan maravillosas, Ana Costa, Claribel Medina, Ernestina Páez, son todas, Manico Escarpino. Bueno, en mi vida tuve muchos dolores, pero también tuve mucha suerte, porque esta carrera que me dio mi mamá, porque a los tres años no podés elegir, me dio muchas satisfacciones, me dio compañeros maravillosos y me dio la esperanza de salvarme. Muchas veces me han salvado esto, desde que pasó lo de mi hijo, que si no hubiera tenido a los ocho, nueve meses, que salir al teatro, salir al ruedo, haciendo brujas. ¿Ahí qué edad tenías vos, Martita? Cuando murió lo de Leandro en el 71 y tenía 56 años, 56. Eso es algo que, no, 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 eso sí que no se puede olvidar, todo lo demás pasa, pero eso... ¿Qué te parece? Eso no, eso no, eso es algo insuperable, lo digo con todo, porque le podés decir a las mujeres un montón de cosas, las podés engañar, no las podés engañar, pero eso no se puede engañar, la muerte de un hijo no se supera más, no se supera, se acomoda, se acomoda. Aprendés como, o no sé si la palabra es aprender, pero como convivir con eso, ¿no? Con el dolor, sí.